Pero cúmplice, ayer con Flow, estamos aquí, los volvíces. Yo que ando a un Flow, será más, será más, mire. Gentita, volvimos con todo, hermanos, volvimos, volvimos a Nelson. F5, 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 mi Charlie, F5, F5. Escribir un poema se parece a un orgasmo, mancha la tinta tanto como el semen, empreña también más en ocasiones. Tardes hay, sin embargo, en las que manoseo las palabras. Muerdo sus senos y sus piernas ágiles, les levanto las faldas con mis dedos, las miro desde abajo, les hago lo de siempre y, pese a todo, exclamó, no pasa nada. Lo expresaba muy bien César Vallejo, lo digo y no me corro. Pero ella disimulaba. Ella disimulaba, como la verdad, la verdad se asoma. No lo hacía por ella, lo hacía por el placer de tus ojos cuando te asombras. El acto y el deseo son dos frases muy cortas que cuando se unen no sirve pa' mechas cortas. sirve para las personas. Gente, F5, volvimos hermanos, volvimos. F5, por favor, quiero que Tommy ponga una neta F5 contra su madre. F5, pero gente, F5. O gente, lo dejamos pa' mañana, ya que, vamos a, voy a jugar veinte minutos más, ¿ya? Hasta las dos, como siempre, pues. Evento de mierda especial de mierda, yo lo conozco a Jesús, yo lo conozco. Voy a decir que te despidan, concha de tu madre, Bulti, que dirán las mamitas del jardín. Déjate de huevadas, concha de su madre, ¿no? Carajos, ¿dónde estoy? La hija de alguien en este momento dijo, ¡Avítame, penétrame! Sea tu sangre una con mi sangre. Tu boca entre mi boca. Tu corazón agrande el mío hasta estallar. Desgárrame. Caigas entera en mis entrañas. Anden tus manos en mis manos. Tus pies caminen en mis pies, tus pies. Árdeme, árdeme. Códeme tu dulzura. Báñeme tu saliva el paladar. Estés en mí como está la madera en el palito. Que ya no puedo así, con esta sed quemándome. Con esta sed quemándome. La hija de alguien dijo. La hija de algún padre irresponsable dijo, ¡Házmelo tan duro! Como si fuera, como si estuvieras buscando oro. Porque tus ojos me recuerdan a los de un pirata. Que está buscando su tesoro. La hija de un padre responsable se refugió en el placer del porno. Adentando hábitos que para mis ojos no son malos. Pero para la sociedad sí. Aplaudo a ese padre. Que la dejó así. Porque ella con su cuerpo deslumbra mis ojos. Me salió un poema. Mano. Me salió un poema. Mano, quería decir que estaba malo. Que explota mi cámara. Ok, tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es, ¿a dónde va? Bueno, vuelve para atrás. Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. No, 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 no. El teleférico. El teleférico. El teleférico, mierda. Y quería decir que sí. No, 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 no. La hija de alguien en este momento dijo si yo no puedo desnudarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir aunque sea nada más que un momento igual deslumbramiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches con 400 cuerpos diferentes haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen. ¡Admiene pe! La hija de alguien está cautivado, está cautivada por una falsa, por una falsa promesa. Idealizamos a las personas como nos gustaría nuestro verdadero amor. Idealizamos tanto que... Esta es la zona de producción de gas, el corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. No voy a poder lograrlo. No voy a poder. La gente, ya lo voy a intentar una vez. Si no sale gente, ya lo voy a intentar. Es una broma. Una señora dijo, y tú me dices que tienes los pechos vencidos de esperarme, que te duelen los ojos de tener los vacíos de mi cuerpo, que has perdido hasta el tacto de tus manos de palpar esta ausencia por el aire, que olvidas el tamaño caliente de mi boca. Y tú me lo dices que sabes que me hice sangre en las palabras de repetir tu nombre, de golpear mis labios con la sed de tenerte, de darle a mi memoria, registrándola a ciegas. Una nueva manera de rescatarte en besos. La palabra besos no solo me recuerda la calidez de tus labios. Me recuerda la delicadez y la razón de tus palabras. Pero, sabes que me recuerda más cuando me la chupo. ¡Ah, es una broma! ¡Ah, soy diez cabrón! Soy diez cabrón, soy gozo, hermano. Sí, es un compano y elegante, hermano. ¿Por qué me giro? No. ¡Ah, soy desconocido! No estoy cansado, no te vayas Ya te cansaste de nuestra batalla de poemas No te vayas Ahí ente Es que como voy a llevar, ahí ente No te vayas Cuerpo de mujer Blancas colinas Muslos blancos Te pareces al mundo en tu actitud de entrega Mi cuerpo del abriego salvaje te socava Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra Fui solo como un túnel De mi huyen los pájaros Y en mi la noche entraba a su invasión Poderosa Para sobrevivirme te forje como un arma Como una flecha en mi arco Como una piedra en mi honda Pero cae la hora de la venganza Y te amo Cuerpo de piel De musgo De leche ávida y firme Vuelve Es una palabra Pero con gran significado Para personas Vuelve Me recuerda A un joven streamer Estaba en una situación muy complicada Multifijos Vuelve Y ¡Suscríbete! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Oh gente, le estamos haciendo al lado de las lampunas Ya, en este sitio debe ser Vamos a hacer esto ¡Girá! ¿Cómo giro, mierda? No me dejas girar, la puta madre No me mata, nada, nada y nada cierta hermosa, hasta el ombligo toda arremangada, las piernas muy abiertas, y asentada en una silla ancha y espaciosa, mirándoselo estaba muy gozosa, después que ya quedó muy bien rapada, y estándose burlando, descuidada, metióse el dedo dentro de la cosa, y como menease las caderas, al usado señuelo respondiendo, un cierto saborcillo le dio luego. ¡Ah, chú, chas, y más, ¿no? ¡Con la escena, guía, 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 guía! Y ahora con Chai Tuare Ahora me, ahora me concha de tu madre Pero ya esta pe concha de tu madre O esta huevada de electricidad tiene que tocarle Tiene que tocar Tiene que tocar algo Mierda 1, 2, 3, como chucha No puedo tocarle No puedo cambiar No puedo cambiar Ahora la pared Que no entiendo la concha de su puta madre Pues que como le doy a la pared Si solo ¡Ay puta madre! Jules Gamerion Bajo te ha gankeado con 48 guachimanes Muchas gracias hermano por ese gang Gente, aca se me cagaron la chila Aca se me cagaron la puta chila No entiendo Y tratando de hacer todo lo posible Jules Gamerion Bajo Jules Gamerion Bajo todo solo tienes que presionar las manos pero las estoy presionando porque estoy solito no hay nadie aquí de mi lado no habrá problemas hoy de mi ya se han burlado leiro 85-1 es un nuevo hetron lo que yo quiero saber es que si esto sirve parado es que no se han ocurrido es que si que esto sirve parado es que no hay nadie que suelte que suelte que suelte de que suelte oye, alguien que me pase un video por favor, le solicito mi Lord Renato Boutillier que cree la nueva, fresca, innovadora incomparable, única, extraordinaria e insuperable hazaña de prestidigitación del Kage de Richard Extremo agradecería enormemente su dedicación y talento en este Kage con aprecio, tu aprendiz bautizado por usted como Chris el Honorable Chris el Honorable oe Brutti, uno tiene que apuntar al otro y el otro hacia el generador luego pasas la mano para que pase por ambos y llegue al generador mejor reembolsa el juego y paga de cara de gato llorando ya, ya lo hice ahora ahora que la misma bueno ah Oh, oh, oh. O sea, cuando uno, cuando un huevo, pues, ha nacido para esos juegos, ha nacido, ¿verdad? Oh, 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 oh. Yamanu, con eso suficiente te vayas a desmayar, apaga mejor. Oh, oh, oh. 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 Alguien cortó la energía. Ok. Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar, y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. Buena suerte. Oh, oh. 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 Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Por favor, por favor. Ya, hasta ahí no me hagas. Ya la dejamos para la siguiente. En serio, ahora se está pudriendo. El rufo mal, ¿no? Gente, hay que dejarla ahí, vamos. Mis ojos llaman. ¡Ah, su madre! ¡Ah, su me cansé, me cansé! Aprendamos la luz, ¡ay, qué miedo! Gente, casi se me pudre mi cerebro, mi chan. Casi se pudre mi cerebro. Mano, si con eso ya se canso tu cerebro, ni cargándolo terminas, mejor dile a Warner que pida el reembolso no más. No, sí lo terminamos porque hemos pasado el uno y el dos. El tres como la voy a hacer lo que ahorita... Oye, pero la calidad del streaming, gente, está buena, ¿no? Voy a cargar mi otro cell y voy a ver si lo puedo utilizar ese de cámara porque la cámara está buena. Es que, es gente, este es silo dental. Es silo dental, gentita. No hemos pasado buenos niveles de pop y, gente, no se acholen, pero... Ya te coches, su madre. Yo me adoro, bebitos. Quiero que todos ustedes, bebitos, se me lavan el anito. Bueno, me despido con una buena base de rap. Martes de Dota o Martes de Piercy, ya veremos. Yo me despido. Me despido. Hermano, la ira me está matando. Estoy aquí, hermano. No sé ni por dónde voy caminando. Y es que, la gente me dice, buticito, ¿por qué no la aprende? ¿Qué? Porque estamos aquí en plena depredición. Aquí tranquilo con la acción. Estamos en una buena sensación de excitación. Es el flowcito. ¿Para qué quedes ahí? Te voy a reventar el anillo. Mi mente, vuelito. Voy a hacerte la recuerda al patito. El patito en este guerra se encuentra en su padre. Le dije, para ser bien reen en el chico. No puedes ser la puta. ¡Al lado! Muchas gracias a la gente que donó. Gracias, Antaurus, hermano. Si sigues ahí. Hermano. Yo no voy a discutir. Yo solo soy el patito. Yo te voy a convertir, hermano. Tengo una papita live para que no me te devolvete a recudir, hermano. Y hasta que seas sincero, es para elegir, hermano. Hay que tener la bandera ahí para que la ni levante. Estamos aquí en el hype. Nuevo nace. No me vas a hacer más de daño. Hermano, me he estas malas. Mi paro. Hermano, con las rimas. Soy un completo extraño. Pero pongan de flowcito a todos los apaños. Hermano, con mi flowcito. Si quieres, yo te engañe. Vamos, familia, yo te meto un pedazo de mi pinca. Te voy a decir. Se viene loli para todas esas gringas de la Rusia. Porque estamos aquí. Es que a mí no me gustan buenas niñas. A mí me gustan bien sucias. Porque estamos, hermano. En la gráfica de los pingones. Y yo. Estoy cansado. Descansen, hermanos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Fue mi peine nuevo. No, 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 no.